Pero antier salió de que habían encontrado un crematorio, ¿por qué no nos explicas eso? Pero vinieron de Sonora y de Chihuahua, personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador. Que desde luego defienden causas que son muy justas. Imagínense, ¿cómo no pensar en la desaparición de un ser querido? ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor humano. Es una ruindad eso, ¿no? Es una ruindad mezclar políticamente con el asunto humano. Pues yo no quiero decir eso, pero sí, no se debe administrar la desgracia, no se debe traficar el dolor humano, con el dolor humano. Y porque eso, además, no les ayuda, no les ayuda. Antes, como tenían el control de los medios y de todo, podían engañar, pero ahora no. Bueno, el día de antier, esta señora Ceci Flores dio a conocer por las redes sociales que había encontrado un lugar donde había una fosa clandestina, un crematorio, restos humanos y credenciales de personas que podían estar desaparecidas. Aunque no se trabajó, se buscó trabajar con las autoridades, inmediatamente, como esa información constituye lo que jurídicamente se llama noticia criminal, empezaron a trabajar luego, luego, varias instancias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo primero que se hizo fue encontrar a las personas cuyas identificaciones se hallaban en ese lugar, un lugar ubicado en la frontera entre Iztapalapa y Tláhuac. Y inmediatamente se encontró al menor, a un niño, Álvaro N., cuya identificación aparecía ahí. Era una identificación que, al decir de los padres, se había desechado como parte de material escolar que ya no estaban usando. Y también se encontró a la persona, a una mujer, al parecer, Laura Angélica N., que era la titular de la credencial de elector que se había localizado y que dijo, bueno, que esa la había perdido porque le habían arrebatado su teléfono en el cual llevaba esta credencial. Por lo tanto, esto fue lo primero, era lo más importante. Inmediatamente se localizó a las personas, no estaban desaparecidas, no habían sido víctimas de un delito violento o de alto impacto. Y, por otro lado, no era cierto que esto constituyera una prueba de que ahí hubiera una supuesta fosa de personas desaparecidas. Por lo tanto, esto se desmintió, fue falso. Después, lo que hicieron las autoridades fue acordonar la zona, fue todo el equipo de peritos de la fiscalía, trabajaron de manera conjunta las diversas instituciones, esperaron hasta que hubiera disposición de las personas que querían hacer el recorrido en el lugar. Se hizo el recorrido, se encontró que no había ningún crematorio, era absolutamente falso, tampoco había ninguna fosa clandestina y tampoco había restos humanos.